Bienvenidos a la información. En Brasil, Bairro Trespineiros fue evacuado después de que aparecieran grietas en el suelo. La ubicación no es la única que tiene problemas. La enorme grieta apareció en el barrio Trespineiros, en Gramado, Serra Gaucha. Las autoridades decidieron evacuar todo el lugar. Al menos 150 familias tuvieron que abandonar sus hogares. Según los bomberos, las grietas en el asfalto de la calle Ladeira das Azaleias, en el barrio de Plantau, se han desplazado unos tres metros. Esto está provocando inestabilidad en edificios y árboles. El coordinador de defensa civil de Gramado, Casio Junior, aclara que no solo el edificio está evacuado en el barrio de Planalto, está en riesgo de derrumbarse, sino toda la ladera, los árboles y otros edificios. La situación se está registrando ante la erosión en el suelo de la localidad. Asimismo, fuertes lluvias han estado presentes desde el viernes 17 de noviembre. Este domingo, autoridades municipales definieron acciones preventivas ante desastres que puedan ocurrir debido a las fuertes precipitaciones de los últimos días. Entre las principales acciones se encuentra la evacuación del barrio Trespineiros por el riesgo de colapso, ya que parte del suelo de la localidad está retrocediendo y hay grietas, enrúa, aladeira y das azaleas. No te pierdas la información, suscríbete y activa la campana de notificaciones y si te gustó este vídeo compártelo y déjanos un like.